Con cada brochazo, Charlo García Walterbach pinta obras de felicidad. El artista, nacido en Monterrey, se mudó a Denver justo antes de la pandemia y buscaba una forma de conectarse con su nueva comunidad. Yo creo que sí, yo creo que cuando COVID pasó y que todos estuvimos en lockdown, como que un chip o algo se activó dentro de mí que me hizo sentir que tenía que ser algo al respecto. Pintó su primer mural en la puerta de este garaje, en un callejón trasero. Yo la verdad me sentí extremadamente feliz. Incluso ahora que te cuento es como muy emocional. Me hizo sentir como que todo vale la pena. Ese mural fue el primero. ¿Cuántos has hecho ya? 38. Perdón, 38 murales. En un año, sí. Increíble, estoy muy afortunado. Los murales ahora son parte de un proyecto que él llama Making Alleyes Great Again, o haciendo que los callejones sean grandiosos otra vez. Para Kerryn Pogoselsky y Ron Brock, el arte de Charlo es una forma de embellecer su nuevo hogar. Creo que lo primero que me sorprendió fue la manera en que usa los símbolos y quise que hiciera algo para nosotros. Cada mural está personalizado e incluye secretos valiosos, como este corazón con la letra K, un homenaje para Kerry. Y este perrito, ahí lo ven, un dibujo de Waldo, la mascota de uno de sus clientes. Cada mural, además, incluye un barco de vela que ocupa un lugar especial en su corazón. Representa algo que mi papá solía decir cuando estábamos pequeños, que él quería que mis hermanas y yo supiéramos y creciéramos sabiendo que ellos, mis papás, mi mamá y mi papá, se consideran o querían que fueran, ellos querían ser para nosotros como un puerto de plata. Así que querían que pudiéramos ir navegar al océano y luego regresar si las cosas se ponían feas. Y eso nos ayudó a mis hermanas y a mí a crecer con este sentido de seguridad, de que ahí están ellos. Entonces, por eso es que me gusta mucho incluir este símbolo constantemente. Desde que emigró de México en el 2013, el arte para echarlo ha sido una forma de honrar su pasado en Monterrey y de sembrar nuevas raíces en su país adoptivo. ¿Cuáles son los sueños que te quedan aún por cumplir? Oh, no sé, a lo mejor empezar a hacer murales alrededor de todo el país. Estaría muy padre empezar a expandir el proyecto y hacer en otras ciudades. Eso me haría muy feliz. Charlo de sueño tiene hacer 100 murales para que termine, antes de que termine el año que viene. Y dice que la oportunidad de reflejar sus vivencias, sus raíces, su cultura en todos los proyectos que tiene es para él un sueño hecho realidad. ¿Cuál fue la figura de los murales de Charlo que más te gustó a ti, José? A mí me encantó el barco de vela. Recordar siempre que en la familia siempre hay puerto seguro. Eso me encantó. José, yo creo que la historia de este artista, espero que logre y supere esa meta. Pero reivindica el arte urbano. O sea, estamos acostumbrados a ver en nuestros barrios y en nuestras comunidades este arte en las calles y muchos lo ven con desprecio, lo estigmatizan y criminalizan a los artistas. Y aquí están ellos cambiándole el rostro a nuestras calles. Tiene toda la razón. Y una cosa que en todas las piezas que él hace incluye algo en español. Hola, saludos, amor. Siempre una palabra positiva en español en cada mural que hace. Pues es que aquí también está representando el orgullo de ser un inmigrante en Estados Unidos, cumpliendo sus sueños y poniendo la cultura hispana muy en alto como lo haces tú a través de estas historias que nos compartes. Aquí todos venimos a aportar, no a restar y echarles un ejemplo claro de que los inmigrantes lo que hacen es aportar hacia Estados Unidos. Qué lujo y qué privilegio que estés aquí con nosotros. José, gracias de verdad. Te queremos mucho y te admiramos mucho.